Bienvenidos al canal, el día de hoy vamos a trabajar bioseguridad en estética y belleza y puntualmente conoceremos definiciones importantes en materia de bioseguridad. Así comenzamos con las definiciones. Agente biológico, son todos aquellos organismos vivos y sustancias derivadas de los mismos presentes en el puesto de trabajo que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Esos efectos negativos se pueden concretar en procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos. Aparatología de uso en estética, corresponde a todo dispositivo médico, operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, mecánicos, hidráulicos y o híbridos, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinados por el fabricante para ser usados en seres humanos con fines estéticos y que puedan cumplir con la norma sanitaria vigente establecida para equipo biomédico. Antisepsia, conjunto de procedimientos científicos destinados a combatir, prevenir y controlar la contaminación con microorganismos infecciosos. Bioseguridad, conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de las personas que desempeñan el oficio de la estética facial, corporal u ornamental. Biocarga o carga microbiana, es el número y tipo de microorganismos viables presentes en un elemento determinado. Contaminación ambiental, se entiende por contaminación ambiental la alteración del ambiente con sustancias, formas de energía puestas en él por actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas. Cortopunzante, son aquellos que por sus características punzantes o cortantes, pueden dar origen a un accidente infeccioso. Dentro de estos se encuentran limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio y cualquier otro elemento que por sus características punzantes, puedan lesionar u ocasionar un riesgo infeccioso. Descontaminación, es el proceso químico o físico mediante el cual los objetos contaminados se dejan seguros para ser manipulados por el personal al bajar la carga microbiana. Desinfección, es el proceso físico o químico por medio del cual se logra eliminar los microorganismos de formas vegetativas en objetos inanimados sin que se asegure la eliminación de esporas bacterianas. Por esto los objetos y herramientas a desinfectar se les debe evaluar previamente el nivel de desinfección que requieren para lograr la destrucción de los microorganismos que contaminan los elementos. Elementos no críticos, son todos los instrumentos que solo tienen contacto con la piel intacta o no entran en contacto con las personas. En este caso la piel sana actúa como una barrera efectiva para evitar el ingreso de la mayoría de los microorganismos y por lo tanto el nivel de desinfección requiere ser menor. En general solo exigen limpieza adecuada, secado y en algunas ocasiones desinfección de bajo nivel. Elementos de protección o de barrera. Todo dispositivo diseñado para la protección contra los accidentes y enfermedades profesionales de forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud de los trabajadores. Esterilización, proceso químico o físico mediante el cual se eliminan todas las formas vivas de microorganismos incluyendo las formas esporuladas. Estética ornamental, son todas aquellas actividades que se realizan con el fin de modificar temporalmente la apariencia estética del cuerpo humano a nivel del cabello, la piel y las uñas, utilizando elementos cosméticos y de maquillaje que modifiquen el color y apariencia de las faneras. Entiéndase por faneras, los anexos córneos de la piel, el pelo y las uñas. Indicador químico. Dispositivo para monitorear un proceso de esterilización diseñado para responder con un cambio químico o físico característico a una o más de las condiciones físicas dentro de la cámara de esterilización. Limpieza, es la remoción generalmente con agua y detergente de la materia orgánica e inorgánica visible. Material contaminado, es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. Microorganismos u organismos microscópicos, son organismos dotados de individualidad que representan una organización biológica elemental, en su mayoría son unicelulares y por lo general corresponden a virus, bacterias, algas, hongos o protozoos. Residuo biosanitario. Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. Residuos biodegradables. Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para el reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. Residuos inertes. Son aquellos que no se descomponen ni transforman en materia prima y su degradación natural requiere grandes periodos de tiempo. Entre estos se encuentra helicopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos plásticos. Residuos infecciosos o de riesgo biológico. Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y concentración que puedan producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Todo residuo que se sospeche haya sido mezclado con residuos infecciosos, incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o que genera alguna duda en su clasificación, deben ser tratados como tal. Residuo no peligroso. Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad que no presentan riesgo para la salud humana y o el medio ambiente. Residuos peligrosos. Son aquellos residuos producidos por el generador con algunas de las siguientes características. Infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radioactivos, volátiles, corrosivos y o tóxicos, los cuales pueden causar daño a la salud humana y o al medio ambiente. Asimismo, se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Residuos reciclables. Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran algunos papeles plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros. Residuos ordinarios o comunes. Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos residuos que se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios, cabinas, centros de estética y en general en todo tipo de establecimiento. Residuos químicos. Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con estos, los cuales dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio ambiente. Plan de gestión integral de residuos provenientes de centros de estética, peluquerías y actividades similares. Es el documento diseñado por los generadores, los prestadores del servicio de desactivación y especial de aseo, el cual contiene de una manera organizada y coherente las actividades necesarias que garantizan la gestión integral de los residuos provenientes de centros de estética, peluquerías y actividades similares, de acuerdo con los alineamientos del presente manual. Prestadores del servicio público especial de aseo. Son las personas naturales o jurídicas encargadas de la prestación del servicio público especial de aseo para residuos provenientes de peluquerías y actividades similares, el cual incluye, entre otras, las actividades de recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los mismos, mediante la utilización de la tecnología apropiada a la frecuencia requerida y con observancia de los procedimientos establecidos por los ministerios del medio ambiente y de la protección social, de acuerdo a sus competencias, con el fin de efectuar la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros. Prevención. Es el conjunto de acciones o medidas adoptadas o previstas que evitan o disminuyen los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, proporcionando una mejor calidad de vida a los miembros de una comunidad. Prestadores del servicio de desactivación. Son las personas naturales o jurídicas que prestan el servicio de desactivación dentro de las instalaciones del generador o fuera de él, mediante técnicas que aseguren los estándares de desinfección establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente y de la Protección Social, de conformidad con sus competencias. Residuos provenientes de peluquerías y actividades similares. Son las sustancias, materiales o subproductos sólidos, líquidos o gaseosos generados durante una tarea productiva resultante de la actividad ejercida por el generador. Protocolo. Conjunto de técnicas basadas en normas y medidas preventivas que conforman un estándar que nos permite examinar nuestros procesos, compararlos con modelos que nos fijamos como deseables y necesarios para la correcta organización y desarrollo de un procedimiento, ocupación u oficio. Sanitización. Es la reducción de la carga microbiana que contiene un objeto o sustancia a niveles seguros para la población. Valor límite umbral. Media ponderada en el tiempo. Es la concentración media ponderada en el tiempo para una jornada normal de trabajo de 8 horas y una semana laboral de 40 horas, a la que pueden estar expuestos casi todos los trabajadores repetidamente día tras día sin efectos adversos. Estos conceptos han sido tomados y hacen parte de la resolución número 002827 de 2006 de Colombia. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último, te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los autos. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.